Hola amigos, ¿cómo están todos? Bueno, como hoy es sabadito lindo, ando en Hermiston, a la orilla del río, que es lo que a mí me encanta andar junto a los ríos. Y los llevo para que se echen un taco de ojo. El año pasado que vine por aquí, encontré por aquí en este, un arroyuelo que está, lecho del río, encontré un venado. Y aquí está un arroyuelo, que forma parte del río. Y aquí tienen el río, y aquí vi el venado, y por aquí ha de vivir dentro. Eso fue el año pasado, ciencias que no lo han asesinado, por ahí los vagos se lo han llevado para comérselo. Y aquí hay un sendero para caminar. Miren qué belleza. ¡Qué lindo! Dice mi papá. Y aquí mucha gente viene a pescar, y a piscar huilotes, dice mi papá. Todo esto es alimentado por el río, al lado, que le sobra el agua. Y aquí estoy yo, decía mi hija, papi, aquí estoy yo. La pura vida. Y me regreso a mi carro porque quiero llevarlos a la presa. Pues ahí está la presa. Sus instalaciones. Y ahorita vamos a entrar al parque. Cultivan, estos señores aquí aprovechando esto, el pez que hay que cultivar para mantener el deporte y la región y pues la ecología normal que debe de ser. Y transportan, les muestro, por ese tobogán que ven ahí, transportan los peces desde arriba donde está el guardadero y donde los tratan para echarlos, meterlos al agua. Y miren la grandiosidad de la presa. Y eleva el agua, pienso yo que a unos 40 metros, para así ir manteniendo el nivel del río más arriba, ya que es usado esto para transportar barcos. Que traen las semillas desde esos campos de cultivo a todo lo largo de las dos mil y tantas millas que corre este río. Y les muestro la inmensidad y la vista panorámica tan hermosa que muestra todo esto. Y el orden en que todo está instalado. Ese estruendo, ese ruido es de ahí, el agua al caer. Esa es la presa que quería mostrarles. Y las instalaciones allá al fondo. Y el parque aquí, pues, para que personas vengan a disfrutar como yo. Y que no falte mi sillita y mi mesita para sentirme como rey. Ni el más millonario se acomoda a ir a tranquilo. Aquí, sin que nadie me moleste. Virando hacia el río, ¿eh? ¿Cómo ven? Y vengo por un manjar que me quiero deleitar allí. Virando el show. Y que no falte el alimento. Para que nos dé fuerzas. Y no caer desmayados al ver esta belleza. Ahí ven el tobogán por donde bajan los peces. Hacia el río. Y bueno, vamos a deleitarles una tostadita. Un camotito como para dessert. Y pura felicidad. Y como les iba contando. Si su mal no tiene remedio. ¿Para qué se preocupa? Sea feliz. Sea feliz. Tanto que trabaja. Pues si mucho trabaja, también tiene usted que merecerse. Y dese la gran vida. Ay, pero es que nadie viene conmigo. Y que me siento solo. No, la soledad no existe. La soledad es compañera. Para hacernos reflexionar. Y hacernos disfrutar. Y hacernos disfrutar de la verdad. Es necesario que estemos solos. Para que hablemos con nosotros mismos. Entiéndalo. Es importante la meditación y componer en el pensamiento. Estando solitos. Todos los problemas que nosotros mismos nos causamos. O los triunfos que logramos. Entonces, pues disfrutando aquí de un camotito, de una tostadita, un refresquito. Y de este paisaje, pues podemos reflexionar y pensar de la grandiosidad del ser humano. Porque meditándolo, pues Dios, creador del universo. Creador de todos los seres vivos. Creador de todos los seres vivos. Y creador de todos los seres vivos. Creador de todos los seres vivos. Creador de todos los seres vivos. Con todas, con toda la exactitud que el mundo está allá afuera de nuestro planeta. Manteniéndose a flote en el largo universo, cada parte, cada piedra, cada mundo. Por el hecho del magnetismo. Entonces, quien haya creado toda esta inmensidad de los tantos planetas que existen. Y el que creó un ser vivo como nosotros, como usted y yo. Como los animalitos. Como los insectos. Como los microorganismos que tenemos hasta dentro de nosotros. Como tantas cosas importantes que fueron creadas por un Dios. Entonces, yo admiro la creación de Dios al hacer al ser humano que inventó cómo acumular el agua. Y sostenerla por tantos kilómetros, tantas millas para hacer una represa como esta que estoy viendo. Esta represa sostiene desde Kennewitt hasta aquí. Tiene una distancia de 30 millas. Así que esta presa está sosteniendo millones de metros cúbicos de líquido. Uno de los más pesados que es el agua. H2O. La fórmula del agua. Imagínese la ingeniería y la inteligencia humana. Porque Dios no inventó esta presa. ¿O sí? Sí, Dios la inventó. Dios no inventó la presa, la inventó el hombre. Pero, ¿quién inventó al hombre? Tuvo que ser un Dios. Ese Dios que le dio el privilegio de vida a usted y yo que estamos ahorita, en este momento, disfrutando. No. Debemos renegar por nuestra situación. ¿Entienden? Entonces, Dios fue el creador y nosotros admiremos a nuestros colegas en la tierra que han inventado tanto esta presa, como han inventado ese cuchillo, como han inventado un cohete que va a la luna y que va fuera del espacio, a hacer instalaciones de satélites, que inventó la luz, logró de aquí y de allá juntar materiales existentes en la tierra para inventar y hacer correr la luz a través de sus cables y llevarla y transportarla a tantos sitios. El creador no es Dios de esos cables, ni de los generadores instalados dentro de la presa. El creador es Dios que creó al hombre y aquellas aves que andan volando allá. ¿Verdad? Entonces, es importante reflexionar y pensar. Y hay por ahí una canción que creo que José canta y dice La soledad es pasajera Y bueno, en esta comodidad Y en este momento de felicidad sentadito aquí Me despido Saludos a todos Crean en Dios Crean en ustedes mismos Amense Y cuídense mucho para que vivan muchos años Y compartan todo lo bueno entre sus hermanos en la tierra Amén